Muy buenas, me llamo Inmaculada y soy médico pediatra y trabajo en el Hospital San Juan de Dios de la Jarafe. ¿Qué es un golpe de calor? El golpe de calor es el sobrecalentamiento del cuerpo, que se produce bien por exposición a unas altas temperaturas o por la realización de un ejercicio excesivo. Se produce una pérdida de líquidos, con lo cual una deshidratación, y entonces los órganos dejan o no funcionan adecuadamente. Las personas más susceptibles para sufrir un golpe de calor serían las personas mayores, personas con patologías crónicas y los niños. Dentro de los niños, sobre todo, los comprendidos entre las edades de 0 a 5 años y especialmente de 0 a 1 año. ¿Por qué? Porque resulta que tienen menor reserva de agua. Con lo cual, su cuerpo aumenta de temperatura de 3 a 5 veces superiores a la del adulto. ¿Cuáles son sus síntomas? El golpe de calor lo podemos detectar porque nuestro paciente tiene fiedre, muchas veces comprendida entre 39 y 40, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Y se puede encontrar confuso, desorientado, incluso llegar a perder la conciencia y convulsionar. ¿Cómo actuar frente a un golpe de calor en niños? Cuando detectamos un golpe de calor en un niño, debemos de pasarlo a una zona fresca, con aire acondicionado, desabrocharlo, dejarle la ropa bien holgada e incluso quitársela, refrescarlo, bien con paños de agua fresca, cuello, cabeza, tórax. Y también debemos de ofrecerle agua fresca. Esto sí, siempre que el niño esté consciente. Le podemos ofrecer agua fresca o bebidas isotónicas. Si el paciente está inconsciente, nos tenemos que poner en contacto con el 112 y seguir sus instrucciones. ¿Cómo podemos prevenirlo? Para prevenir el golpe de calor, es importante que sepamos a las horas en las que los niños pueden estar expuestos al sol. ¿De acuerdo? Las horas más adecuadas serían antes de las 12 de la mañana y a partir de las 5 de la tarde. Pero evidentemente, si estamos en la playa o estamos en un sitio exterior, procurar la sombra. La ropa debe ser una ropa con colores claros, holgada, cubrir la cabeza siempre que podamos, con una gorra. Ofrecer líquidos con frecuencia. Es muy importante, el niño a veces no nos pide agua y tenemos nosotros que ofrecérselo. Si son lastantes, ponerlos al pecho con frecuencia. Y bueno, si las horas de más calor, pues intentar hacer ejercicios más suaves, que no sobrecalienten demasiado el cuerpo. Y recuerda. Y recordad, muy importante, no dejéis nunca a un niño metido en el coche, con un coche estacionado y cerrado.